hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo me llamo sony y hoy vamos a enseñarles cómo llevar a a matías y milky a nuestra casa vamos a la casa kawaii vamos vamos a la casa kawaii miren ahí es no está a matías y milky porque no lo agregamos pero vamos a salir pero no podemos salir así que vamos a salir y luego vamos a esta casa y miren matías no tiene mamá pero sí tiene abuela vamos te lleva la matías voy a llevar a matías mira ahí está milky vamos a llevarlo vamos vamos bebé vamos a la ropa de bebés miren la ropa que le voy a poner a milky le vamos a poner este camisa a ver amarilla y este pantalón azul mira le vamos a poner pijama y luego le quitamos la pijama y le ponemos una camisa y miren como debe que quedar matías y milky gu 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 a gu vamos a llevarlo a nuestra casa vamos al la casa kawaii y mir 나타� y valeria dormidos pero hagamos silencios silencios y ahora vamos a meterlo a la camilla vamos listos ya llevamos a matía y milky a nuestra casa kawaii si les gustó este vídeo suscríbanse a lo mismo para llegar a 10 mil suscriptores vamos denle like los amo mucho